Por estar acá en nuestro local, en el cual vamos a comunicar algunas novedades que tenemos. Cómo se viene desarrollando el conflicto que es de público conocimiento que tenemos en la escuela 8 de nuestra ciudad, en el cual los trabajadores hace un mes que no cobran el salario. Y esta departamental, conjuntamente con ellos, se ha tomado la decisión de paralizar las tareas en dicho centro de trabajo. Hoy, al día de hoy, la empresa ha sido intransigente. No hemos tenido diálogo con la empresa. Entonces, esta empresa tiene tres obras en todo el país. Tiene una en Montevideo y otra en Progreso, en el cual esos centros de trabajo están en la misma situación que el centro de trabajo en Florida. Mañana, acá tenemos, en esa situación, 12 trabajadores. En el cual mañana la empresa fue citada a Dinatra. Ahí vamos a tener una conversa mañana y esperemos que haya alguna novedad. Esta departamental no descarta ninguna medida que pueda tomar a futuro después de la resolución que haya mañana. Este conflicto va a seguir hasta que la empresa siga con la intransigencia que tiene hasta ahora. Esa es la novedad que tenemos con respecto al conflicto que se originó en ese centro de trabajo. Queremos agradecer al resto de los compañeros en distintos centros de trabajo de la capital, Florida, que han colaborado con alimentos para esos compañeros donde tenemos una olla popular instalada, ya que hay compañeros que son de Montevideo y compañeros de distintos centros poblados de Florida. Queremos agradecer y permítanme hacer este agradecimiento a los distintos comercios, Provisión Patricia, Pollería del Telesca, Fábrica de Pasta Sabores, a Martín, el del puesto, y a los compañeros y Carnicería del Chueco.